Hermanos y hermanas, déjenme hablar un poco sobre el amor de pareja desde la perspectiva de Dios. ¿Has experimentado alguna vez ese sentimiento increíble de estar enamorado? Esa chispa que se enciende en tu corazón y te hace sentir vivo. Bueno, déjame decirte que el amor de pareja puede ser aún más profundo cuando lo compartes desde una conexión espiritual. Verás, el amor de pareja no se trata sólo de las mariposas en el estómago y los gestos románticos, es mucho más que eso. Desde una perspectiva religiosa, el amor de pareja es un regalo de Dios, una bendición divina que nos permite experimentar una unión sagrada. Cuando dos personas se aman verdaderamente, cuando comparten valores y creencias, cuando se apoyan y se alientan mutuamente en su crecimiento espiritual, se crea una conexión única y poderosa. La base del amor de pareja está en el respeto y la admiración mutua, en valorar y honrar la presencia del otro en tu vida, pero también implica una entrega desinteresada, una dedicación a nutrir y a cuidar el amor que han construido juntos. Desde una perspectiva religiosa, el amor de pareja se asemeja al amor que Dios tiene por nosotros, un amor incondicional que perdona, que abraza nuestras imperfecciones y nos anima a ser la mejor versión que podemos ser. En ese amor de pareja, basado en la fe, encontramos un compañero de vida que nos ayuda a crecer en nuestro camino espiritual. Nos desafía a ser más compasivos, más pacientes y a buscar el bienestar del otro antes que el nuestro propio. Pero también, en momentos difíciles, ese amor de pareja basado en lo divino nos da fuerza y consuelo. Sabemos que no estamos solos en nuestros desafíos, que Dios siempre está ahí para sostenernos y guiarnos juntos. El amor de pareja puede ser una fuente de alegría y apoyo inmenso, pero también requiere esfuerzo y compromiso. Requiere comunicación honesta, escucha atenta y una disposición a trabajar juntos en los altibajos de la vida. Así que, hermanos y hermanas, si tienes la bendición de tener un amor de pareja con una base espiritual, no le des por sentado. Cultiva esa conexión especial, mantén viva la llama del amor y recuerda que el amor verdadero no solo se trata de ti y tu pareja, sino también de tu conexión con Dios. Busca nutrir ese amor en oración, buscando guía y sabiduría divina. Pide a Dios que te ayude a amar incondicionalmente, a ser un compañero fiel y a encontrar la felicidad en el compromiso y el crecimiento mutuo. El amor de pareja basado en una conexión espiritual es un regalo precioso. Es una oportunidad para experimentar el amor divino a través de otro ser humano. Así que, aférrate a ese amor y deja que Dios sea el centro de tu relación. Amén. Buen día, hermanos y hermanas. Yo soy el hermano Enrique y espero que les haya gustado esta hermosa reflexión. No olviden dejarnos en los comentarios todas sus peticiones de oración para que sigamos orando juntos. Que tengan una bendecida mañana. Gracias. 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 Gracias.